Hola a todos y bienvenidos una semana más a Cinexpress Estrenos. En la edición de hoy encontrarán propuestas cinematográficas para todos los gustos. Dibujos animados, humor gamberro, cine social y alguna que otra aventura bélica. Pero como el gran estreno de las semanas Madagascar 2, vamos a realizar el programa completo en esta selva que hemos encontrado en Faunia. Comienza Cinexpress Estrenos. Arrancamos con la segunda parte de una película que funcionó muy bien en su primera entrega y que aún hoy sigue batiendo récords de taquilla en todo el mundo. Los productores de Shrek y Kung Fu Panda continúan las hazañas de los protagonistas de Madagascar en Madagascar 2, colocándoles en un desesperado intento de volver a casa. Yo quiero marcha, marcha. Él quiere marcha, marcha. Y ella marcha, marcha. Queremos... ¡Marcha! Los actores que ponen sus voces en la versión original visitaron esta semana a Madrid para contarnos sus experiencias junto a Belén Rueda, la hipopótama Gloria, en la versión doblada del español. Me encanta el personaje de Gloria porque se enfrenta a las cosas con una seguridad aplastante. Es que se engaña hasta ella misma de que las cosas tienen que ser así. Te van rechonchas. Me pagarás, chica. Eres enorme. ¿Quién es tu amigo o es tu pandero? Yo diría que he contribuido a crear todo lo que es gloria. Jeffrey Katzenberg, el productor, quería que fuera una extensión de mí misma. Básicamente era exagerar mi forma de ser. ¿Qué ha cambiado mi personaje? Más o menos es el mismo tipo, lo único que vive nuevas aventuras. Ocurre lo mismo que con James Bond. ¿Verdad que nada cambia con James Bond? Siempre tiene chicas alrededor y lleva pistola, pero viviendo una nueva aventura. Se tiene la idea de que los niños se lo pasan bien con cosas idiotas o ridículas. Y que los adultos deben ser más correctos. Que con la edad perdemos esa capacidad que tienen los más pequeños. ¡Tendrones! Y seguimos en Faunia para hablarles de unos títulos que no necesitan de voces ajenas para ser estrenados, aunque sí tienen acentos bien diferentes. El director catalán Ventura Poms adapta por tercera vez una obra del dramaturgo Sergi Belbel. Por Asteros es un drama familiar que supone el debut en el cine de John Pera, un actor que acostumbra a doblar a Woody Allen. Te lo juro, el que no volveré a casarme. Solo te querría ir y te querría a ti. Aunque viva cien años. Si trasladamos el concepto de drama familiar a una región del interior de Argentina, el resultado es la última película de Lucrecia Martel, una cineasta que tiene encandilado a Pedro Almodóvar, que vuelve a producirle en La Mujer Rubia. Una película inquietante sobre cómo la paranoia puede llegar a dominar nuestra mente. Un shock físico. Muchas veces te destartala la percepción y te modifica tu forma de percibir. ¡Ay, qué horror! Un accidente. Están buscando algo. Te asustaste, atropellaste a un perro. Y acabamos este bloque con Flores de Luna, un documental que retrata los últimos 50 años de El Pozo del Tío Raimundo, un barrio del extrarradio madrileño. Porque hoy ya se han... toda la gente se ha olvidado de dónde vinieron, de cómo lo pasaron. Y eso es historia. El cine europeo nos visita esta semana con tres producciones. Outlander es una epopeya vikinga que combina la fantasía heroica con la ciencia ficción, con James Caviezel como protagonista. ¿Quién eres extranjero? ¿A qué has venido? Te estaba cazando. ¿Cazando qué? Dragones. La ola es un relato alemán inspirado en hechos reales donde un profesor de secundaria se propuso convencer a sus alumnos de que cualquiera puede caer en la tentación de defender una dictadura. ¿Qué haces aquí? Tengo que protegerle. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué? Me gustaría ser su guardaespaldas. Lo siento, Rainer, pero creo que esto se te está yendo de las manos. Y de Inglaterra nos llega Summer Sound, cine social firmado por Shane Meadows, el director de This is England. Me encantaría estar con ella y que me dijera... Ah, Tamsi, te quiero tantísimo. Ha sido el mejor día de todos desde que llegué a Londres. Cerramos la lista de propuestas con una nueva parodia sobre el cine. Superhero Movie. Spiderman, Batman, X-Men y los cuatro fantásticos son las víctimas de esta burla firmada por los creadores de Scalding Movie. Ya está. ¡Tío, Albert! ¡Rick! ¿Cómo has hecho eso? Es más fácil de lo que crees. No, lo dudo mucho. Belén Rueda nos comentaba hace unos días que parte de la madurez del ser humano consiste en no perder nunca esa capacidad que tienen los niños para ilusionarse. Nosotros hace ya tiempo que dejamos de ser pequeñajos, pero seguimos reconociendo en Cancine Express una ilusión que nos encantaría contagiarles, la ilusión por disfrutar de las buenas historias que nos ofrece el cine. Besos y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!